¿Quieres dominar el francotirador con silenciador? Aquí te digo cómo. Por experiencia te digo que no todos los francotiradores se comportan de la misma manera y tienen diferentes distancias, así que la caída de la bala varía entre un arma y la otra. Así que te recomiendo que uses este ejercicio cuando cambien de francotirador. Cuando usas un francotirador, la verdad es que siempre hay factores que están fuera de tu control. Pero el que yo creo que es el más importante y está en tu control es el saber la caída de la bala. Y eso es lo que te voy a enseñar aquí. Siempre que liberan un francotirador nuevo, yo lo que hago es que me vengo aquí a la isla de creativo y pongo este como tiro blanco y pongo un pin de distancia. Me va a servir para tomar la referencia. Lo que quiero saber es más o menos a qué distancia necesito subir la mira. Cuando ves la retícula de la cruz hacia abajo hay varias líneas horizontales. Mucha gente usa estas líneas para medir al oponente y más o menos calcular el tiro de esa manera. También se puede, pero yo en lo personal lo uso para medir la distancia. Entre la cruz, que es el tiro certero, y la primer línea hacia abajo hay 600 metros de distancia. En ese rango de 0 a 600 metros más o menos la mira quedaría así. Entonces ya te puedes dar una idea de dónde tienes que poner la retícula en la cabeza del enemigo para que siempre sea un headshot. Esto lo puedes comprobar poniendo el marcador y haciendo los diferentes tiros según la distancia. Todavía a 75 metros ya apuntando directo estoy dando en la cabeza. A 100 metros es donde empiezo a tener que subir un poquito. Pero eso quiere decir que esta pistola es muy fiel porque muchos de los tiros que voy a hacer van a ser dentro de 100 metros. Una vez que tienes medida esta zona siempre vas a dar el tiro en la cabeza. Y aunque el rango es hasta 600 metros, en ese caso podrías irte hasta abajo, ¿verdad? Realmente yo vi que la bala se pierde después de los 495 metros. Esta es la última distancia en la que puedes tirar. Más lejos de ahí la bala no llega. Y ya para resumir, pues la verdad es que este francotirador es muy fiel a su mira. Donde pongas la mira vas a poner la bala. Literalmente para el mediano alcance, un poquito antes de los 100 metros, yo no movería la mira absolutamente nada. Dejaría que la bala fuera solita a donde tiene que ir. Y después de los 100 metros ya empezaría a hacer pequeños ajustes en base a lo que les mostré en el video. Para tiros más largos, pues siempre va a haber alguien que va a estar poniéndose shield, curándose, comiéndose los mocos. Así que espero puedan sacar muy buenos clips. Si esta información les gustó, déjenme un like y habrá muchas armas por explorar. Hasta luego.